Hey, todos tenemos ese amigo, el fulanito, ese fulanito que nunca invitamos El que se emborracha, arma el bacanal, se lleva la jaña y se come la comida Ay, escuchate esta historia, hey La reseca está matando a todos mis combos El agua me salpica cada vez que suene el bombo Pasado de copas dando vueltas como un trompo Toma la botella arriba al centro y al fondo La reseca está matando a todos mis combos El agua me salpica cada vez que suene el bombo Pasado de copas dando vueltas como un trompo Toma la botella arriba al centro y al fondo Hey, no me acuerdo que hice noche Andaba pariseando con la flaca En mi vida no me la reproche Vin de puerto para sacar la resaca Ya me dio vistazo de su falda Lo está moviendo y no tiene nada de santa Se acerca el coyote, mi lobo se espanta Llega fulanito y la baby me la espanta Hey, que, la baby me la espanta Hey, que, la baby me la espanta Hey, que, la baby me la espanta Llega fulanito y la baby me la espanta No me pierdo ni un instante Este party está que arde No me pierdo ni un instante Tan que retumban parlante Quieren bajar a liar sin mi El party no es party sin mi Todas se quieren ir sin mi Igual yo lo voy a seguir Hey, que, la baby me la espanta Hey, que, la baby me la espanta Hey, que, la baby me la espanta Llega fulanito y la baby me la espanta Nos fuimos activados pa' la casa de un pana El party siempre sigue Lleva más de una semana La casa por la ventana Y la cosa estaba sana Y aparece fulanito con un tocamari No traje cerveza porque sale muy caro Furalito está bien loco y no trajo ni dinero A él le gusta el ron y le dicen tapeguaro Y está en calzoncillo El cabrón se ve fachero Bon, bon, ropa un conto El alma de la fiesta pero nadie lo invitó Bon, bon, dale con to' Desde Google y Nicaragua para aquel que lo escuchó Yo quiero más Contenido nacional suena al extranjero Dame mamá Llegamos a los cien Iniciando de cero La reza que está matando a todos mis combos El lago me se aplica cada vez que suene el pombo Pasado de copas dando vueltas como un trompo Toma la botella arriba al centro y al fondo La reza que está matando a todos mis combos El lago me se aplica cada vez que suene el pombo Pasado de copas dando vueltas como un trompo Toma la botella arriba al centro y al fondo Llega fulanito y la baby me la espanta 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 Llega fulanito y la baby me la espanta